Mersicha, decano de la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional de Guaraz, informó que sólo se ejecutó el 2.8 del presupuesto en lo que va del año para esta Casa Superior de Estudios. El decano de la Facultad de Economía y Contabilidad de la Universidad Nacional, Santiago Antunes de Mayolo de Guaraz, mostró su preocupación ya que a la fecha en lo que va del año sólo un 2.8% se ha invertido en ejecución de la inversión pública, contrastando a la realidad que vive dicha Casa de Estudios. Manejamos la información que obtenemos del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta un par de días estábamos el 2.8% de ejecución de la inversión pública en nuestra universidad. Es una vergüenza y de allí entendemos la desesperación de las autoridades por realizar este tipo de obras sin medir las consecuencias o los efectos negativos que trae para toda la comunidad universitaria. 2.8% es una cifra insignificante que estamos por debajo de todas las universidades del país. El catedrático manifestó que así como su facultad, hay muchas que urgen de apoyo económico, ya que tienen muchas carencias para mejorar tanto la calidad educativa como también la logística y la infraestructura. Pero aparentemente para las autoridades universitarias, poco o nada les interesa este tema. Nosotros tenemos un conjunto de carencias, infraestructura, nuestra facultad es insuficiente. Tenemos más de 800 estudiantes en ambas carreras profesionales, tenemos una plana docente de más de 60 profesores. Entonces, en lugar de atender las necesidades de nuestra universidad, se pretende tugurizar, asinar la ciudad universitaria. Se debe pensar de adquirir un terreno de unas 15 o 20 hectáreas para una nueva ciudad universitaria que nos pueda cobijar durante 40 o 50 años más adelante. Sin embargo, las autoridades no tienen esa visión y esa perspectiva de universidad.